¡Suscríbete al canal! No vamos a necesitar asiento porque va a estar todo el mundo votando. Mira al público cómo se lo pasa. Espectacular, espectacular. ¡Vamos, chicos! Viene Guadalajara, equipo líder hasta la última jornada. Vamos a cortar la mala racha a lo grande. Solo faltas tú, anímate a venir. Cada partido es un espectáculo y necesitamos el calor de la grada. Pero también necesitamos la afición del público. ¡Suscríbete al canal!